Vamos a presentar un libro escrito por mi padre e ilustrado, artisteado digo yo, por el artista plástico Luciano Acosta Chaqueño. Vamos a ver, la vida continúa, la obra continúa, de esto se trata, por eso seguimos presentando cosas aunque mi padre ya no esté. Y bueno, tengo la suerte de que nos acompañe el especialista en literatura infantil y juvenil Jimena Guzbarte y Luciano en la presentación. Vamos a conversar un poco sobre el libro, vamos a ver un poco lo que fue la cocina de la ilustración del artista y bueno, vamos a compartir una lectura, de eso se va a tratar. Contanos en qué consiste esta obra, qué se encuentra el lector en este material. Bueno, se va a encontrar personajes muy conocidos regionales, autóctonos, y se va a encontrar dos personajes que tienen una aventura, que no son nuestros, pero que eligen el Chaco como lugar bello para quedarse a vivir. La verdad que es un gusto enorme poder participar con mi trabajo, la ilustración en un cuento tan bello de Gustavo Roldán, que Gustavo lo que tiene es con las palabras prácticamente él está acompañando el dibujo, está dibujando, entonces para nosotros los ilustradores nos hace mucho más fácil que el escritor sea tan Messi, que sea tan buen jugador en su cancha. Me gustó muchísimo desde la primera vez que empecé a leer el libro, veía los personajes, ya me entraba a imaginar cómo eran, la textura que tenía el personaje y la verdad que me gustó muchísimo hacer ese libro como un libro que había hecho anteriormente de Gustavo, que bueno, me pasó lo mismo. Es un escritor muy bello para poder dibujarlo. Hoy sábado 27 de julio, los esperamos a las 18 horas en el Auditorio Meloni de la Casa de la Escultura, donde vamos a presentar el libro La Noche del Elefante, junto con Laura, Jimena y quienes hablan, Luciano. Ahí va a ser un momento muy lindo para compartir y un momento de amigos y de aventuras que vamos a contar. No solo de las aventuras del elefante, sino también de la producción del libro.